Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar tanto de sus habitantes como los miles de turistas que se esperan durante el periodo vacacional de Semana Santa, en Atlixco se ha anunciado la implementación de un amplio operativo de seguridad. Desde el 25 de marzo hasta el 7 de abril de este 2024, la Secretaría de Seguridad Pública de Atlixco, en estrecha colaboración con la Policía Estatal, la Policía Turística de Puebla y la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegará un extenso operativo con el fin de salvaguardar la integridad y proporcionar una respuesta inmediata a cualquier eventualidad que pueda surgir durante estas fechas tan significativas. Este operativo cubrirá una amplia gama de áreas dentro del municipio con especial atención en las carreteras, lugares de interés religioso, balnearios, áreas de esparcimiento, tianguis, mercados y por supuesto en las zonas turísticas que tradicionalmente atraen a la mayor cantidad de visitantes. El objetivo principal de esta iniciativa es asegurar que tanto los locales como los visitantes puedan disfrutar de un ambiente seguro y tranquilo durante su estancia en Atlixco. Ante la expectativa de recibir a una gran cantidad de turistas y con el fin de estar preparados para cualquier situación, las autoridades han hecho un llamado a la población para que en caso de enfrentarse a cualquier circunstancia que represente un riesgo para su seguridad, no duden en solicitar apoyo. Para ello, se ha puesto a disposición el número nacional de emergencias 911, así como las líneas directas de atención ciudadana del municipio disponibles en los números 24444-50071 y 24444-53071, garantizando así una rápida y eficiente atención a cualquier llamado de auxilio. Gracias. 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 Gracias.